Y me arrancando aquí en este segundo espacio en Al Natural Radio. Estamos en vivo a través de cdradio.com. Ustedes saben que nos pueden buscar a través de todas las redes sociales como Al Natural Radio en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Periscope. Y por supuesto, búscanos en Snapchat. Como Al Natural Radio, mi nombre es Luis Rivera Castro. Ando con Manuel Castrillón, que tiene sorpresas. Oye, indirectamente sabes que nos puedes buscar en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Y todas las redes sociales como Al Natural Radio. Óyeme, y vamos directamente con una de mis secciones favoritas porque, mejor dicho, para atraer artistas, nadie mejor que él. Y directamente vamos con Al Natural Urbano y DJ Imel. ¡Cuéntame lo digas! ¡Así con ello, un aburrido! ¡Oye, me llegó la sección que enciende el programa número uno de... Óyeme, en el Internet, lo que está arrasando ahora mismo, lo que todo el mundo está hablando en los pasillos, es simple y sencillamente Al Natural Radio. Todos los lunes y miércoles por www.cdoradio.com de 11 a 1, ¿verdad? Sí, más nada. Y hoy es miércoles de selfie. Y para la sorpresa de todos ustedes, se lo habíamos prometido a todos los que están pegados a nuestras redes sociales, en la casa tenemos a nada más y nada menos que a Millo Torres. Voy con el selfie. ¡Eso es el selfie! ¡Yeah! ¡Ahí está! Millo Torres en la casa presentando lo nuevo en el día de hoy. Oye, Millo, ¿cómo tú estás? Estamos gozando. ¡En salsa! Lo cogiste a mitad de selfie, pero no importa. ¡Salió, salió! ¡Salió, salió! Eso es lo más importante. Oye, qué bueno que estés con nosotros compartiendo. Te damos la bienvenida a este, tu programa Al Natural Radio por cdoradio.com. Gracias por aceptar nuestra invitación, mano. Gracias por la invitación y contento de estar aquí con ustedes. Y me encanta el nombre, siempre lo he dicho, Al Natural Radio. De verdad, me gusta mucho. Ese es el propósito de nosotros acá, Al Natural, porque tú sabes, a nosotros nos gusta que la gente se sienta relax. Esto siempre son entrevistas, pero mira, aquí estamos relax, vamos a hacer Al Natural lo que fluya, ¿entiendes? No es tan estructurado. Así somos nosotros aquí en Al Natural Radio. Nosotros habíamos tenido la oportunidad de compartir con Millo, pero no lo habíamos tenido aquí en el estudio. Nosotros estamos aquí como culecos, como perro con dos rabos. Cuéntame, Millo, para arrancar, ¿cuándo es que tú entras a la música? ¿Es algo que estuvo siempre en tus venas, en tu sangre? ¿Cuándo es que tú dices, voy para la música, esto es lo mío, ya no quiero ser ingeniero? ¿Cuándo es que tú quieres...? Y me da risa que digas eso, porque era doctor. Ah, doctor, lo que estaba... Casi, casi la pedo, casi, casi. De la premedica y todo, tú sabes. Y salí corriendo de allí. Cuéntame un poquito sobre eso. Realmente, se lo debo a mami. Mi mamá me puso en clases de piano, guitarra, trompeta, todas esas cositas desde los cinco años. Y entonces las maestras pues veían algo y decían, ay, tienes que traerlo de nuevo y esto. Y por ahí pues se convirtió ya en una rutina después de la escuela, que tuve clases de música hasta que me gradué de high school. Y en eso me voy a estudiar y Rigo, el collazo, baterista del Tercer Planeta conmigo, que empezamos juntos, también había estado tocando batería desde joven y siempre nos escribíamos cartas, las tenemos guardadas en papel, como en los viejos tiempos. Cuando regresemos a Puerto Rico tenemos que formar un grupo. Y llegamos de casualidad los dos un mes de diferencia, más o menos. Y estás aquí en Puerto Rico, si estás aquí, sí. ¿Vamos a hacer el grupo? Sí. Y eso fue en el 93 y ahí empezamos, organizamos lo que se convirtió como Millotorres y el Tercer Planeta. Súper interesante eso. Y no, es música que todo el mundo reconoce, que lleva una trayectoria de muchos años, la cual ha puesto a gozar a mucha gente, pero también entre medio tiene ese mensaje de concientizar, ¿verdad? Se dice así, ¿verdad? A toda nuestra sociedad, hermano, de verdad, que hace falta música como esta y es una música que está creciendo nuevamente lo que es el reggae y en el caso tuyo, el ska también, que no mucha gente reconoce lo que es ese tipo de música aquí en Puerto Rico. Pero háblanos un poco de este género del cual tú eres partícipe también y está teniendo un nuevo renace, el reggae en Puerto Rico. Pues mira, yo te diría que tuve la experiencia de, como decimos, de chamaquito, de visitar las Islas Vírgenes y tenía un hermano mayor, cinco años mayor que yo, que era fanático de Bob Marley y lo fue a ver en vivo y llegaba con los LPs a casa y tuve expuesto a esa música en mi adolescencia y yo te diría que cambió mi vida. La música de Bob Marley como música en inglés y combinando eso con la música que uno crece en Puerto Rico con la salsa, la trova, lo que estaba pasando en Puerto Rico en los 70 y en los 80, música increíble. Pues surge la pasión de fusionar los géneros y hacer, aunque fuese reggae, pues lo quería hacer en español y de la misma forma quería incorporar los ritmos afrocabribeños a los cuales yo estuve expuesto cuando crecí. Entonces yo lo catálogo más como world music en el sentido de que puedo hacer un reggae en mi disco o mis producciones en vivo, de ahí cambio un ska, pero también podemos meter una salsa y podemos meter un rock porque son los elementos musicales a los cuales estuve expuesto y soy muy inquieto en Tarima para quedarme en un género solamente. Exacto. Oye, eso mismo yo iba a preguntarte, ¿cómo hace Emilio Torres para tener siempre esa energía como que súper mega positiva y súper siempre con la sonrisa en la cara? Porque, óyeme... Pregúntale a Luis, dímelo. Oye, porque yo personalmente te he visto en varias presentaciones y enfrentando varias situaciones también, pero de momento prendemos una cámara y te entrevistamos y vamos para adelante y estás súper... Enfrentando varias situaciones, no, pero es que... Al final la música tiene un poder bien positivo y yo con eso no juego. Yo creo que es una bendición poder expresarme musicalmente y es una dicha y al tener ese privilegio en mis manos no lo puedo manchar o nublar con algo negativo en el momento en que nosotros estamos tocando, en el momento en que se está grabando, en el momento en que tienes el instrumento en la mano. Ahí ya es el latido del corazón, es la vibra lo que vas a proyectar y de ninguna manera, aunque el mensaje sea realista, y ahorita ustedes mencionaron lo que hemos usado por tantos años, la música como un vehículo para transmitir un mensaje, sea mensaje ambiental, mensaje social, mensaje de amor, sigue siendo un mensaje que tiene que venir del corazón y tiene que ser real. Yo no estoy en la música para decir lo que me dicen, qué tengo que decir o expresar un sentimiento falso. Yo escribo lo que siento, digo lo que veo y me inspiro con lo que está a mi alrededor. Wow, mira, de verdad que me gusta lo que está pasando acá porque Emilio está consciente de la responsabilidad que es hacer música y ser un influencer y que la gente te siga y siga tu música, es una responsabilidad. Sí, hermano. Y mantener la consistencia que Emilio Torre ha tenido desde que empezó, de verdad que es algo muy increíble. Óyeme, pero en el día de hoy estamos presentando un nuevo tema, háblanos de este nuevo tema que se titula Rosa de mi corazón, ¿verdad? Sí, Rosa de mi corazón es lo último que se grabó allí en Coupé, en mi estudio. Tiene la influencia del reggae, pero de la misma manera, un poquito más actualizado, me puse a escuchar las cositas que están saliendo de Jamaica y quizás en el delivery, ¿no? En la manera en que estoy cantando, es diferente a cosas que había hecho antes. Hay más sílabas por segundo, por ponerlo así. Y tengo el piano de Eric Figueroa, fundador de Batacumbele, me hizo el arreglo de vientos también, están los muchachos del grupo, es un tema que estoy bien, bien contento de tener algo fresco y nuevo. Millo, ya que sabemos que tú eres un amante de la música, o sea, de siempre, ¿hay alguna colaboración que tú siempre has anhelado con un artista que puede ser como que, ah, mi platónico, yo quisiera hacer una colaboración con fulano, con vengano? Pues mira, te voy a decir la que he hecho que era platónica, que obviamente ha estado en todas mis producciones, mi hermano, mi compadre, es Giovanni Hidalgo y Giovanni... ¡Casi nada! ¡Ay, nada más, nada más! Giovanni siempre, no solamente es percusionista, es productor, es un genio musical y compartir con él como amigo y tenerlo en mis grabaciones y tocar con él en vivo, ¿no? Ha sido de las inspiraciones más grandes que yo he tenido musicalmente. Fue la primera persona que me dijo a mí, esta música no es reggae, ni es cast of world music, siempre tienes que entender eso. Y de ahí entonces, pues siempre lo he dicho. Pero de las personas así platónicas que me quedan, Pelón, que espero pronto colaborar, me encanta José Feliciano, de verdad, tengo una admiración desde pequeño por su música, me paso viendo videos de él en YouTube que coge la guitarra, le explique, le llevo a otro nivel y pues tengo esa ilusión de que un día voy a poder colaborar con él. Súper interesante. Óyeme, pero vamos a escuchar ahora mismo en vivo aquí el tema Rosa de mi corazón de Millo Torres presentando aquí en Al Natural Radio. ¡Vamos allá! El amor que yo siento no es mentira, mucho menos me lo invento, es la pura realidad. Solo te cuento la verdad que al momento de mirarte mis latidos se pusieron de tu parte y me enseñaron a sentir mi razón para existir. Y a sentir y a reír brosa de mi corazón y a vivir y a seguir solo quiero estar contigo y a sentir y a sentir y a reír y a vivir y a seguir solo quiero estar contigo si al mirarte. Si al mirarte mis latidos se aceleran y me llevan un destino no lo puedo controlar lo que tiene tu mirar y el universo no conspira es castigo cuando miro y me confía lo que siento al respirar cuando siento ese mirar y a sentir y a sentir y a reír brosa de mi corazón y a vivir y a seguir solo quiero estar contigo y a sentir y a sentir y a sentir y a sentir y a reír brosa de mi corazón y a vivir y a seguir solo quiero estar contigo si al besarte me derrito no te asustes hacerme pasar rapidito no es tan fácil de explicar lo que tiene tu besaje y este amor y este sentimiento yo no sé qué pasa pero sigo bien contento aquí se quita de tu lado si agarradito de la mano aquí solo para solo para Digo así, despacito solo quiero estar contigo pegadito Digo así, despacito solo quiero estar contigo pegadito y a sentir y a reír brosa de mi corazón solo quiero estar contigo y a sentir y a reír brosa de mi corazón y a vivir y a seguir solo quiero estar contigo brosa de mi amor Digo así, despacito Digo así, despacito dame de tus lágrimas para ver ese momento brosa de mi amor brosa de mi amor Eso, ahí tenían el tema de Millo Torre Sonando duro, rosa de mi corazón Aquí en el programa Al Natural Radio En la sección Al Natural Urbano Con este quien le habla, DJ Imael Corillo ¿Qué les parece? ¿Cómo que qué les parece? Si eso es un re tema Oye Millo, estás peor que Disney Tirándolos de palo en palo en palo en palo Oye, nos has tirado como cuatro temas de cantazo directo Y ahora con este tema que también es súper mega para pelos ¿Cómo haces, loco, para sacar tanta magia? Sacar tanta buena música tan detallada Tan, brother, de todo, de verdad Tú sabes que, lo hablamos ahorita No nos podemos olvidar de la música Y la música tiene que venir de la yema de los dedos Del corazón y con uno mezcla electrónico Uno mezclaro moderno y todo Pero hay algo tradicional en ese piano de Erick Figueroa De los vientos sonando Que me dan a mí una energía única Y me lo estaba gozando ahora mismo para que lo sepan Vea Camillo ¿Cómo haces para innovar y mejorar lo que hiciste anteriormente? Cuando tú dices que tienes un palo Y tú dices, wow, ¿cómo yo mejoro esto que ya yo hice? ¿Cómo innovas? ¿Cómo haces para tu...? Yo creo que, fíjate, ahorita hablamos Que les mencioné que estaba escuchando De lo que se estaba grabando en Jamaica Y entonces, a veces muchos artistas Que quieren hacer la música más tradicional Piensan que lo pop Ah, no, eso es pop Y en lo pop hay unas cosas hermosas pasando Y hay unas letras y una música Que combinan con la electrónica Que combinan con lo que está pegado en la radio Como dicen Que son geniales Y uno aprende de eso Y uno aprende a veces en 3 minutos y 40 segundos Llegarle al latido del corazón del que lo escucha O sea, que el detalle es que Millo No se siente que lo sabe todo Sino que siempre sigue educándose Para nada, mano Empezando Estamos todavía Si te digo que cumplo 21 ahora Soy adulto Cumplimos 21 años Ahora es que soy adulto, mano Tú sabes Ahora es que es lo bueno dentro de la música Oye, Millo, pero cuéntanos Tienes una libreta De momento te salió la música Y dijiste, espérate, aquí tengo la libreta ¿Cómo pasa ese proceso? Tengo muchas libretas ahora Con letras que se me han olvidado Que las he escrito Y ahora entonces las tengo en el iCloud Ahí las tengo Tú sabes Pero no, de verdad Todo el tiempo estoy pensando Inclusive el otro día Mi hijo me envió un app Que entonces es Que uno puede como que ponerle acorde a la música inmediatamente Y escuchar las cosas cuando la tocas con la guitarra Y entonces uno se va adaptando Pero hay que mantener la musa encendida Como decimos nosotros Y también he aprendido a no esperar el momento correcto para escribir A veces tienes que obligarte Y te tienes que sentar Y algo va a salir en esa disciplina Aunque no sea lo que estabas buscando Pero no esperar el momento perfecto para escribir Hay que tener la disciplina De sentarte a escribir ¡Wow! Millo Torres Y sigue con su tercer planeta Qué rico, qué bueno tenerte aquí Oye, las redes sociales donde la gente te pueda encontrar actualmente Estamos en Millo Torres TP en Twitter Millo Torres en Facebook Y Millo Music en Instagram Oye, Millo Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por este ratito tan alegre, hermano Para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros Y óyeme, en Colombia también te estamos esperando Por allá vamos Por allá vamos con el Faul de Dios bien pronto Y va a ser un honor y una alegría espectacular aterrizar en Colombia Muy bien Súper Así que vamos a estar pendientes de las redes sociales Para ver todo lo de Millo Torres Todo el mundo tiene que estar ahí siguiéndolo ¿Número de contrataciones, Millo? Ahora mismito Wow, te lo tengo que decir Por acá si me asoman Que me lo digan Es más, te lo digo ahora mismito Espérate, no, porque lo tengo que tener ¿Dónde está lo de Inglésia? Ahí está Luis Ahí está Luis Aquí 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 está Luis 910-8500 910-8500 JPM Music Millo Torres me llama Y yo te hago el booking ¡Esto es legal! Ilegal, oíste No Óyeme, en serio Lo puedes contratar ahí también Pero Brutal Óyeme, el oficial 506-1390 506-1390 Ahí se comunican con los muchachos O también el teléfono de JPM Music Que se lo tiraron ahí Búscala en las redes sociales Millo Torres JPM Music La gente que está poniendo Viene un disco nuevo por ahí Mi gente ¡Oh! Primicia Primicia Se los dejo saber De 30 temas Tuve que bajar a 16 horas Los que tenía guardaditos Y los que estoy escribiendo nuevos Y viene una producción Que vamos a tener lista A final de año ¡Ah! Que bueno Pues ya sabes que fecha mijo Porque tiene que venir aquí También a promocionar Y concierto masivo El año que viene Para marzo ¡Eso es! Celebrando los 21 de verdad Con ID Con licencia ya Para poder salir Tú solamente invítanos Que nosotros le llegamos Fielmente Con cámara en manos Ready Así que ya lo saben Síganlo en las redes sociales A Millo Torres Y a mí obviamente Puedes seguirme en Facebook Twitter Instagram Y Snapchat Como Aroba Para que te mantengas Al tanto De tu artista Favorito local Y Tengo un tema Por ahí De Millo Torres En vivo Desde Caguas Tienes que entrar A mi Soundcloud www.soundcloud.com Slash DJ DJ Email PR1 Que ahí está La mejor música Entretenida Para toda esa gente Que está pegado Al DJ oficial De Caguay Radio Punto Com ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!